...en las metros. Habrá tirado, porque tira el... Ay, Dios. Pero todo lo sé, se cartea, se manda las cartas al mismo. ¿Qué tipo chamullero? Caminá. 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 Dale, viejo. Pobre mina. La levantan cada dos por tres, pobre tío. ¿Qué pasa? Cortina, no te podés mandar así. Yo te juro por mi vida, Manuel, que son los tipos. Te juro por mi vida. ¿Pero quién está cuidando a los presos? ¿Qué es joda esto? Pará, pará, pará. ¿Qué tipo de qué hablas? Los que atropezaron a Micaela, los que me robaron la cartera. Los que atropezaron a Micaela son esas. Pará, pará, pará. Me quedo en la cara. Pará, pará. Tranquilo, llévatela, Gutiérrez. Llévatela. ¿Dónde están esos hijos? Hijo, tranquilizaste, querido. Tranquilizáte. ¿Me das bola de mí? Manu. Tranquilo, hijo. Yo creo que parece, parece pelo de verdad, ¿no? ¿Eh? Ay, no. Esas cosas siempre se notan, eh. Son muy truchas. No sé, mirá que para mí queda bastante bien, no sé. ¿Y qué se te dio ahora por pararte un quincho? No sé, necesito un... un cambio. No sé, las minas cada vez que se separan nos operan todas, se platifican todas, se... no sé, se van al gimnasio, ¿eh? Bueno, pero vos no sos mina. No, obvio que no soy mina, pero no sé, yo necesito... En realidad no sé qué necesito. No, no sé. ¿Sabes qué necesitas vos? ¿Qué? Esto necesitas. ¿Sabes qué necesitas vos? No, no sé qué. Vos no seas, yo... yo sé. Lo que necesito, necesito hablar en este mismo instante con José, que es la única que me entiende, que es la única que sabe qué es lo que me pasa a mí y qué... ¿Estás bien vos? ¿Estás bien? Sí, sí. Pero quiero decir, ¿como conmigo te pasa algo? ¿Estás... ¿Estás bien conmigo? No, no estoy bien. Porque estoy harta que no te des cuenta que estoy muerta por vos, que me muero porque me des un beso, porque me agarres, porque me abraces, porque me hagas muchas cosas y vos no te das cuenta de nada. No, estoy un poco tensa nada más. Tengo flores de bal, son buenísimas. Te relajás, te relajan todo el tiempo. ¿Qué querés? No, te agradezco muchísimo. Sos tan perceptivos, César. Gracias por darte cuenta de todo lo que me pasa. Chao. Mire, yo entiendo que José se sienta presionada, pero de ahí a hipotecar su vida realmente. Lo hace por una buena causa. Sí, pero hay otras formas de solucionar las cosas sin llegar a los extremos, ¿no? ¿Le parece? Si Josefina hubiera encontrado otra manera de resolver las cosas, no hubiera elegido esta. No se haga mala sangre. Ay, me hago mala sangre porque esa chica es tan cabeza dura por... Sí, justamente por eso. Si está en cabeza dura, entonces no va a cambiar de opinión. Quédese tranquila. ¿Sabés lo que estoy pensando? Que Franco no debe ser tan insensible. Es un muchacho bueno, ¿eh? Yo tendría que hablar con él. ¿Con Franco? ¿Para qué? No me pare... Además, no creo que Juan se lo permita. No, claro que no me lo va a permitir porque no lo va a saber. Y vos me vas a ayudar. No, no, no. A mí no me meta en líos. No cuente conmigo para eso, no. Augusta, no me ponga esa cara, no. Sí, sí, sí. Mira, solamente se trata de sacarlo a Juan, una solita de casa. Evítalo en algún lugar que le guste. Dale. Sí, se me ocurren un montón de lugares que le van a gustar, pero él no va a querer venir conmigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, tampoco me parece una gran idea. ¿Por qué no dejamos las cosas como estas? No, no, no. En esta casa siempre se hizo lo que yo dije. No veo por qué ahora tiene que ser de otra manera, ¿no? No, sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay que hacer las cosas como usted dice, pero... ¿Por qué Josefina va a cambiar de opinión? Yo, en su lugar, haría exactamente lo mismo. Se lo digo en serio. Yo haría mi vida por una persona que tiene los días contados. Sí, claro. Me parece un acto heroico. Claro, claro, claro. Los jóvenes siempre quieren tener la verdad. Por Dios. Mirá, yo voy a hacer que Franco reflexione. Y vos, vos me vas a ayudar con Juan, ¿sabés? Y no acepto un no por respuesta, ¿eh? No. ¿Por qué te están haciendo? ¡Silla de mierda! La compra hace poco y mira cómo está, mire. No te podés poner así por una silla. O no es por la silla. ¿Qué sé yo? Es por todo el asunto este de los médicos, ¿no? La... La pelota que tenés en la cabeza. Mira, a lo mejor a vos esto te suena agilada, pero... Yo creo en los milagros, ¿sabés? Y... Va a estar todo bien. ¿Quién me va a salvar a mí? Dios. ¿Quién? Dios. Yo ahora hace un tiempo que no estoy yendo a la iglesia, ¿no? No... No está bien eso, pero... Estoy rezando por vos. ¿Vos rezaste por mí? ¿Por qué haces eso? Porque te entiendo. Porque en el fondo, vos y yo... Somos parecidos. Los dos tenemos que andar sin familia. Los dos tenemos que pelearla por un amor... Difícil. Yo te quiero como un hermano a vos, ¿sabés? Peter... Yo te quiero decir algo. ¿Qué pasa? Quiero agradecerte... Todo lo que has hecho con mí y... Y que también te considero un hermano. A ver, a ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Es tarde, dale. Ándate, vamos. ¿Cómo va? Cuídate. ¿Qué tal? Bueno, te dejo en buenas manos. ¿Por qué me cobriste la cara? ¡Ey! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Me acabé de correr la cara, perdón. Estuviste anoche en lo de Cané, ¿no? ¿Cómo te enteraste? Eso no importa. Mira, no te quiero hacer ninguna escena... Pero ¿sabés qué me jode, verdad? ¿Sabés cómo me siento? Siento como... Como si te estuviera arruinando la vida, eso sí. No, 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 eso sí. No, sí, sí, eso sí. No, Franco, por favor. No, de verdad, de verdad, sí. Vos ya no me vas a volver a amar y... Y estás perdiendo a Cané. Estás haciendo un sacrificio enorme por mí y... Bueno, para, para. Y ya está. No, 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 para, para, para. Me siento una basura. Me siento un imbécil. Eh, Franco, mirame. Es un segundo. Por favor, pará. No es así. Acá nadie es culpable, ni vos ni yo. Dejame compartir este momento con vos. Dejame estar con Tommy también. Acompañarlo a él. Ok, perfecto. ¿Y no querés estar con él también? Ayer fui a lo de Juan porque necesitaba decirle algo que... No. Que en realidad tenía... José, 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 escúchame. No, 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 escúchame. No necesito explicaciones. No soy nadie para pedirte explicaciones. Está bien, está bien. Olvídate. Ok. Está perfecto. Ok. ¿Cambio de tema? ¿Otra cosa? No pasó nada. No pasó nada. Perfecto. No pasó nada. ¿Y si pasó? Yo no soy nadie para pedirte... No, no, está bien. ¿Cambiamos de tema? Mejor. Ok, perfecto. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿Qué ando viste haciendo? ¿Arreglando la silla? Sí, sí. ¿Se rompió? Sí. Peter la forzó y la rompió, imbécil. Pero yo... José... ¿Te querés duchar? Porque hay ropa limpia, tu hija aquí. Y la mandé al lavadero con la ropa de Tommy. Si querés ducharte, tienes un cambio limpio. La verdad que estoy un poco cansada que no... Por lo mismo, te va a servir la ducha. Dale. Y te preparo algo para comer. Ok. Déjame salir, papá. Déjame salir. Pará. Tranquilízate. Enfríate, Manu. Estás muy tenso. Dale. ¿Cómo querés que me enfríes? Ten esos hijos de puta a diez metros. Pero es que poniéndote mal no vas a conseguir nada. Ya está hecha la denuncia. Además está esta piba Maite que va a salir de testigo. Tranquilízate. Te traje agua. Tomá. No quiero agua. ¿Quién te pidió agua? Tranquilo. Tranquilo. Vigilalo. Yo tengo que ir. Manu. Quedate tranquilo, hijo. Tranquilizate. Y usá la cabeza, por favor. ¿Ok? Tranquilo. Vigilalo. Sí. Tranquilízate y usá la cabeza. Me dice, ¿qué tienen las venas este tipo? Agua. Pero es que yo no me puedo imaginar cómo le da dolor también a tu papá todo esto. Sí, me imagino. Pero es que ¿qué querés que hagamos? Ellos cayeron por un delito. Ahora tenemos que esperar que esto caiga en el cuerpo. No les va a pasar nada. ¿Sabés cómo es esto, Eugenia? No les va a pasar nada. Van a entrar y salir por la misma puerta. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? Me siento en el escritorio a ver cómo salen, como si nada. Es el procedimiento, Manuel. ¿De qué procedimiento me hablás? Eugenia, estos hijos de puta son los responsables de la muerte de mi hijo. Pero es así, Manu. Es así, me decís. Puede sonar injusto, pero... Micaela está destrozada. Vos no la viste. Vos no la viste. Se mira al espejo todos los días tocándose la panza, Eugenia. ¿Qué le digo? Que tuve a estos hijos de puta diez metros y no hice nada de que hay que se fueran. ¿Qué hago? Lamentablemente la justicia de así no su... Manu no. ¿Dónde están las llaves del calabo, Eugenia? No, eh, Manuel. Eugenia, ¿dónde están las llaves? Pará un poco, Manuel. Las tiene tu papá. Se las llevó tu papá encima. Creo que él tiene razón. Te tenés que tomar el día. Andate a tu casa, Manuel. Manuel. Por favor. Andate a tu casa. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? ¿Terminaste? Sí, sí. Me voy a tomar algo. Estoy un poco cansado. Ay, pará. Entonces sos la persona que necesito. ¿No me haces un favor? Depende. ¿No me acompañás en la casa de tu papá? ¿Para qué, Serena? Tengo que buscar un par de cosas y no quiero ir sola. Porfa. ¿Y no te puedo acompañar Doris? Por favor. Por favor, vos sos la única persona que puede controlar a tu padre si nos llegamos a encontrar con él ahí. Después yo te invito a cenar. Te invito a cenar. Te invito a cenar en un lugar lindo, comida, tais, rica, ¿sí? Ok, ahí te llevo. Hola. ¿Podría hablar con Serena? ¿Carmela? Sí, señor Juan. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Te pasó algo? Perdón, yo sé que usted debe pensar que yo soy una irresponsable, pero tuve... No, 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 no. Bueno, un poco sí, irresponsable, pero está bien. Son tus cosas, es tuya. Te paso con Serena. Chau. Gracias. Te espero en el auto. Dale. Nunca más vuelvas a llamar a esta casa. ¿Serena? Usted me dijo que me iba a ayudar. Y es lo que estoy haciendo. ¿Te parece que es fácil encontrar un abogado que quiera defender una mucama narcotraficante? Yo soy inocente, señora. Lo que sea. No vuelvas a llamar acá. No trates de comunicarte con nadie de la familia. Me comprometés, Carmela. Si se llegan a enterar que estoy moviendo un dedo para ayudarte, me van a matar. ¿Lo entendés? Está bien. Bien, entonces tranquilízate. Quédate tranquila. Optimizá el tiempo. Hacete un curso de computación, manualidades. Si llamás, llamame al celular. Solamente al celular. ¿Lo entendiste? Adiós.